yo no sabía quién era mi equipo la pasada ah yo igual la que gané con kings no sabía hasta que al final me dijo que buena anix así no se pegue y tú así que buena no se pegue dejen acabar de fantasma estaba en la sala de comunicaciones del jamón y creo que vi saliendo al mismo bueno si te creo no es cierto quiero añadir que el mismo verde se mueve muy raro wey así asquerosamente raro no sé qué es que estaba intentando llegar al de ahí al lado wey pero es que están en las esquinitas wey según yo él no se ha movido y está al inicio amarillo no pero bien el que vio fue el mismo bueno no pero me dijo que salió saliendo de ahí pero yo estaba al principio con alguien todo el tiempo y no se movió entonces era el 0m wey el que no distingue los otros valores wey quien es el azul no hay que sacar al mismo no hay que sacar al mismo porque el mismo no se ha movido ok entonces a quien viste yo no me moví del principio yo no me moví del principio yo estaba con él yo estaba con él y no lo movimos si vi al de esteban que se quedó en el lounge pero alguien que era como azul salió de ahí wey el mismo bueno no puedo ser porque no se movió yo tampoco yo no paso por ahí wey donde estabas remel yo pasé todo el lado derecho hice el telescopio y hice el de los grados 2k-19 y la nave wey yo estaba bajito del span iba a romper los vitales que bueno wey yash eres un pendejo wey neta des con el culo wey que es un pendejo de eso hace si me rompí que no vi el nombre y todos distintos colores papito es el tronx wey por culpo de yash wey es el mama no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!